... ... ... ¡Gol! ¡Innero es alto! ¡Innero es alto! ¡Bien! 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 Y la gente la de abajo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con más! ¡Bravo! 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 ¡Eso! 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 ¡Bravo defensa! ¡Dao! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te agaches! ¡Oh! ¡La rodilla! ¡Gracias! 20 segundos. 3 segundos. 1,2,3,4,5,6,7,7,7... La pierna esa, tome, brother. La pierna, la pierna, síguele la pierna ahí. Síguele la pierna, síguele la pierna. Apágale ahora. No, 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 no. La pierna, brother, la pierna. Nada, nada, nada. No, 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 no. No, 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 no. Las manos, las tiradas. ¡Eso, venga! ¡Vamos, venga! ¿Qué es el Agustín? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso, venga! ¡Va, las manos, arriba! ¡Bien, bien, arriba! ¡Bien! 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 Cuarto, no, salto. ¡Nada! ¡Vale, ahí, ahí! ¡Vale! 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 ¡Nada, nada! ¡Nada! ¡Mírales, mírales! ¡Vale! ¡Mírales! ¡Mirilla, brome! ¡Vale! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Vale! 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 ¡Vale con la mano! ¡Vale con la mano! ¡Vale con la pierna! ¡Ahora ya! ¡Ya! 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 ¡Vale! ¡Voy la mano a la derecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos a tener un scouting! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, dale! ¡Malos arriba! ¡Vale, dale! ¡Oye! ¡Eso fue! ¡Gol! 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 ¡Bonita radio!! ¡Ani! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ya está hecho, Mario! ¡Ya está hecho! ¡Gol y móvete! ¡Vay! ¡Adiós está claro! ¡Adiós está claro! ¡Eso fue! ¡Adiós está claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!